Nuestra Navidad en Canansú, nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad. Nuestra Navidad en Canansú, nuestra Navidad llena de luz. Y viva una estrella que proviene, trae con ella un mensaje de armonía entre los pueblos para que se integra más nuestra Navidad.